¡Qué bien, qué bien por Nadia y por Ubrán! Señoras y señores, América TV sigue ampliando su programación y esta vez lo hace desde horas tempranitos de la mañana de 8 a 10 con la nueva revista que saldrá a partir del próximo lunes, Café América. Y aquí tengo a sus protagonistas, tengo a la puertorriqueña Linda, al cubano Falcón y también tengo a la venezolana Gaby. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Antes de comenzar queremos darte las gracias. ¿Por qué? Bueno y sobre todo porque estoy regresando a la familia de América TV pero quiero confesar que en el momento en que surgió Café América y nos dijeron los talentos del canal tienen que ir a apoyar al programa el primero que dijo yo voy a ir a apoyar a mi amigo en su acto de presencia fue Carlos Otero, así que quiero dar un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Por eso estamos. A ver, ¿en qué consiste Café América? ¿Qué va a ver la gente a las 8 de la mañana cuando encienda la tele? Bueno, es una revista matutina súper divertida donde vamos a ver ejercicio, sexo, deporte. Sexo. Consejo de sexo. Ah, consejo de sexo. Sí, sí, claro. A ti te han dejado el capítulo de sexo. Ella es la pícara, es la pícara. Puertorriqueña, a fin. Sí, sí, sí. Y hay mucha chispa. Exactamente, exactamente. Hoy hasta Banano me pusieron a... ¿En serio? Sí, 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 sí. Ah, es verdad. ¿De qué es la idea esta de hacer Café América? Mira, este ya es de un productor, del esposo de Gaby, que es Gustavo, y él es venezolano. Y dijo, me hace falta un cubano para el mercado local. Pero con un cafeíto vamos a ponerle estas dos bellezas. Muy inteligente de su parte. Para que hagan el balance. Entonces dijo, me hace falta un programa matutino que pueda llegar a la comunidad local. Porque, ¿sabes qué? Hay otras cadenas a las que le tengo mucho respeto. Por supuesto. Va la programación dirigida a una... A otra audiencia. Pero este programa va dirigido a nuestra gente del sur de la Florida. Latino, colombiano, venezolano y cubano. Al colombiano que está en Kendall, al puertorriqueño, al argentino que está en la casa. A esa señora. A las 8 de la mañana, después que ya se dejan los niños en la escuela, hay muchas amas de casa. De 8 a 10. Y tienen una opción, una nueva opción que le ofrece a Maricata y le ofrece a ustedes de ver un buen show de televisión. Sobre todo para esas mamás que se levantan, las madres que se levantan tempranito. Para la gente que dicen que no trabajan. Las madres, las que no trabajan, las que se levantan, tienen que dedicar. Hoy los consejos eran qué hacer cuando los niños se van. Qué hacer cuando los niños se van para la escuela. El pozo se va y todo, cuando quedan solitas. Ah, bueno, imagínate tú. Eso es un misterio. Imagínate tú. Productos caseros y todo. Eso es un misterio. Bienvenido a la familia de Maricata. Gracias. Muchas gracias. Les auguro gran éxito porque le están echando muchísimas ganas. He sido testigo de eso. Y señoras y señores, el lunes a partir de las 8 de la mañana, Café América por América TV. Así es. Vean el programa. Vean el programa. Claro que sí. A ver a todo el mundo. Como también tienen que escuchar los consejos que traen Nadia y Bocó.